Y aparte hay que considerar simplemente dos cuestiones que me parecen importantes que tienen que ver que la ley anterior, que es la ley del año 90 o 91, es una ley que realmente fue punta, digamos, o puntal, digamos, de políticas públicas en ese momento, que no significa que ahora que se esté tratando y por sancionarse, digamos, una nueva ley, esa ley haya sido mala, al contrario. Esa ley, la ley nacionalicida, generó, digamos, que las políticas públicas sustenten todo lo que es la atención del VIH en las personas viviendo con VIH. Pero el paradigma era diferente, digamos, hay que mirarlo de esa manera. En ese momento solamente se hablaba y se priorizaba el aspecto más que nada médico, bioquímico, biológico, si se quiere, ¿no? En cambio, esta ley, obviamente, han pasado casi 30 años y los paradigmas deben cambiar y deben ajustarse a lo que las poblaciones necesitan. Así que en este caso, esa mirada integral que tiene que ver con ampliación de derechos, con hablar de la discriminación, con dejar efectivamente asentado que las empresas no pueden pedir, por ejemplo, un test de VIH para acceder a un trabajo, que lo han venido haciendo a pesar de que ya la confidencialidad, de la cual hablaba la ley del 90, debía cumplirse, digamos. Eso, la cuestión es, digamos, del acceso a una pensión, del acceso a una jubilación, son realmente ampliaciones de derechos muy, muy importantes para la población viviendo con VIH. Hay que recordar que en nuestro país hay más de 100.000 personas viviendo con VIH. La mayoría de ellas, por suerte, porque se ha venido trabajando mucho con respecto al diagnóstico, se está subiendo, digamos, en la cantidad o en el número de personas que ya saben su diagnóstico y estamos disminuyendo la cantidad de personas que no saben su diagnóstico. Esto, obviamente, es importante ya que es una infección que puede tratarse y una infección que a través de los medicamentos las personas puedan dar y muy bien, digamos. Y ese es el objetivo. Como lo habías marcado, Talley tuvo varios años, digamos, ¿no? No es cierto, de que perdía el estado parlamentario, de que había o quizás los tiempos o que no había interés en algún momento como para tratarlo. Así que esto es un gran logro. Pero también hay que recordar, y esto la gente lo tiene que saber, que ha habido ocho diputados que han aprobado, que han votado en contra de esta ley. Eso hay que saberlo. Y de paso lo recordamos a los que votaron en contra de diputados, de que hay más de 100.000 personas viviendo con VIH, digamos, o sea, que deberían tener alguna consideración al respecto. Se descuenta, por lo menos, en lo que uno lee o en la información a la que uno accede, en el Congreso, en el Senado se va a aprobar y obviamente va a tener carácter de ley. Faltaría la promulgación nada más porque la verdad que creo que en los términos de esto, me estoy metiendo en un terreno que no es mío, pero quizás normativo, la ley dice prácticamente todo lo que hay que hacer, digamos. O sea que quiero destacar, antes de olvidarme, también el trabajo y el compromiso militante de las agrupaciones de personas viviendo con VIH y de todo el conjunto de la comunidad LGTBIQ, que siempre acompaña históricamente a estas reivindicaciones, digamos, de los derechos en esta comunidad. Estamos en una situación, digamos, particular porque estamos en el periodo post-pandemia, tampoco tenemos que olvidarnos que hubo dos años de un parón absoluto, digamos, en el sistema sanitario, debido a una situación emergente que había que atender, esto no fue porque fue de casualidad, digamos. Por lo tanto, remarco esto porque estamos notando desde el principio de este año que hay una mayor demanda de personas con respecto a la solicitud de testeo, con respecto a la solicitud de estudios o de los controles, digamos, que tienen que ver con la infección de transmisión sexual. Así que el sistema sanitario está retomando, digamos, sus niveles de actividad previo a la pandemia, en la cual, como bien decías, las personas pueden acercarse a cualquier servicio sanitario de la provincia, provincial, digo, del Ministerio de Salud, para solicitar el test del VIH, estudiarse una hepatitis o atenderse a una infección de transmisión sexual. Nosotros atendemos plenamente, digamos, por supuesto, personas que nos consultan, que nos piden consejería principalmente, hacemos diagnósticos, hacemos controles, digamos, tenemos un poco todo el combo, pero porque estamos en el hospital. Pero las personas tienen que saber que en el centro de salud de su barrio, en el hospital de su localidad, puede solicitar el test. La red de laboratorio, hay que destacarlo, en la provincia, ha crecido y ha crecido mucho en presencia y en prestaciones. Y, por otro lado, como recomendación, hay que perder un poquito el temor, la vergüenza de ir a testearse. Y dicen que, bueno, siempre es mejor saber que no saber, digamos, ¿no? Una de las estrategias, digamos, de abordaje de la epidemia tiene que ver con diagnosticar. Porque yo diagnostico, puedo colocar, introducir a esa persona al sistema sanitario para que acceda al tratamiento. Y esto es fundamental porque toda persona tratada adecuadamente, toda persona que esté indetectable con su carga viral, que es lo que miramos, digamos, siempre en la evolución de los pacientes, digamos, se dice hoy que indetectable es intransmisible. Entonces, si la mayoría de las personas están diagnosticadas y están tratadas y están indetectables, significa que estamos frenando la epidemia. O sea que es sumamente importante todos esos pasos, es sumamente importante que la gente, inclusive, prefiere testarse fuera de los sistemas de salud, digamos. A veces sabemos que hay complicaciones, que es difícil acceder al hospital, acceder al turno, al centro de salud, a veces, muchas veces. Así que las campañas son bienvenidas siempre, digamos, ¿no? La vía pública y el test rápido, los 20 minutos, que es una joya, digamos. Tiene que ver con concientizarnos ardua y profundamente de que la única manera es usando preservativos. Y en todas nuestras relaciones sexuales. Las personas solemos tener algunas formas de negociación, un poco, digamos, inocentes, ¿no es cierto?, que nos vuelven vulnerables ante la transmisión, digamos, porque confiamos en un montón de cuestiones cuando estamos con otra persona. Y realmente a veces excede a ese ámbito, digamos, ¿no? Porque hay muchas personas que pueden estar infectadas y que no lo saben. Eso es así porque estas infecciones tienen periodos de ventana, tienen periodos que no manifiestan absolutamente nada, digamos. Así que sí o sí usar preservativos es la única manera, es el método más eficaz demostrado hasta la actualidad, digamos, que puede frenar las infecciones de transmisión sexual. Tiene que ver con profilaxis, pre-exposición, que es el nombre, el nombre, o post-exposición, que es el nombre técnico que tiene. Digo, la dificultad técnica de encaminar eso todavía lo estamos haciendo directamente desde el hospital, infectología y desde el programa, digamos, ¿no? Hay un trabajo pendiente para hacer con los equipos de salud para que puedan, digamos, solucionar o encaminar, digamos, esas situaciones que son frecuentes, ¿eh? Hay veces que pensamos que no, pero nosotros tenemos consultas habituales sobre situaciones de rotura del preservativo, situaciones en la cual, bueno, por alguna cuestión no se utilizó, sea por la que sea, y están, se sienten expuestos, digamos, a una posibilidad de contagio o lo que sea, y bueno, o sea, a través del programa y del hospital se hace el testeo, inclusive se puede ofrecer la medicación, digamos, para hacer la profilaxis en casos determinados. Hay siempre una cuestión de fondo que es el tema de la medicación, por ejemplo, ¿no? Habitualmente no tenemos cantidades enormes de medicamentos disponibles como para decirle a las personas, sí está disponible. Ahora, en las situaciones en que se presenten, en que la gente lo consulte, lo podemos resolver, digamos, ¿no? La Fundación Huespe tiene un trabajo importante y muy bueno hace tiempo, ¿sá? Tiene dispositivos, digamos, donde se hacen testigos rápidos, consejería, y donde se atienden las situaciones de profilaxis, pre-exposición y pos-exposición. De hecho, el sistema sanitario, y lo remarco por aquí, que claro, digamos, garantiza absolutamente cuando hay situaciones de violencia sexual, de abuso, de violación, lo que tiene que ver con la profilaxis, digamos, ¿no? Eso está normatizado, está protocolizado, y las personas en esa situación acceden, obviamente, al tratamiento sin cargo, tengan o no tengan horas sociales y todas esas historias. Todos los que trabajamos, de alguna manera, tenemos vinculaciones con este ámbito, por supuesto, es una noticia muy importante. Se estima, digamos, que se va a aprobar en el Senado. Pero además, después viene el siguiente paso, que es más difícil que el tratamiento o el que no pierda Estado parlamentario en la ley, ¿no? Que es el efectivo ejercicio de lo que dice la ley. A veces es complicado nuestro país, un poquito complicado, ¿no? El cumplimiento de las leyes en general. Y además, porque en el medio debe haber funcionarios que funcionan, debe haber instituciones, digamos, que realmente garanticen lo que dice la ley.